hola a todos chicos qué tal cómo estáis bienvenidos a otro vídeo más si otro vídeo más me ha pedido mucha gente muchos tutoriales y toda la historia que si horus que si tal pero luego me pongo a pensar y digo existe un vídeo existe un vídeo que es el que más se ha visto en el manicomio de arkham cuál es el de los blackwing el tutorial de los blackwing y digo yo y por qué no lo actualizamos y me pongo a pensar y por qué no lo convertimos en un vídeo blackwing con horus mezclado que puede salir de ahí que podemos que podemos sacar de sd pues vamos a verlo ahora ah 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 ¡Suscríbete al canal! Los que estéis esperando que se pueda hacer con una One Car Combo y toda la historia, no, no es una One Car Combo. Se puede hacer una especie de One Car Combo, evidentemente, pero aquí lo que nos interesa en estos momentos es tener también Horus. Entonces con lo cual tenemos a lo que es Simón y tenemos el sarcófago. Con eso ya lo tenemos prácticamente todo, todo para empezar a hacer nuestros destrozos. Vamos a imaginarnos, yo que sé, vamos a ver, esto material, estos son materiales, ¿vale? Todo esto de aquí, estos tres son materiales para eliminar cosas y toda la historia. Así que vamos a comenzar, activamos el efecto de a la negra Simón, selecciona una carta para desterrar, evidentemente desterramos esta y invocamos a lo que es Simón. Olvidaos de lo que tengo ahora mismo en la mano, ¿vale? Olvidaos de todo. Activamos el efecto de lo que es el remolino oscuro y nos traemos a Sudri. El combo de más o menos que todos conocemos, ¿no? Invocamos a lo que es Sudri, activamos el efecto de Sudri y activamos el efecto de lo que es remolino. Con remolino nos traemos directamente a Bata. Muy importante que sea Bata, siempre. Y con lo que es el Sudri nos traemos directamente al búho, a Samar, ¿vale? Directamente. Todo tiene su explicación y su lógica. Invocamos. No, primero activamos el efecto de esta. Y colocamos esa en el campo, ¿vale? Ya tenemos más o menos algo que nos puede ir bastante bien. Invocamos especial a lo que es Bata. Activamos el efecto de Bata. Y dice que ¿qué cartas hay que enviar al cementerio? Pues muy sencillo. Nosotros enviamos directamente esta y Zafiros. Y nos traemos directamente a Dragón de Alas Negras a lo que es el campo. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Pues yo que me alegro. Activamos efecto y nos traemos, nos invocamos otra vez a esta. Pero en este caso la vamos a sacar, vamos a sacar esta. O no. Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Vamos a sacar esta. Y vamos a activar el efecto de lo que es el búho para traernos una carta a la mano. En este caso vamos a traernos a nuestra negadora. Vale, yo creo que hasta aquí está todo correcto. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Vale, ahora activaríamos, no activaríamos el efecto de Sudri porque no nos hace falta. Y invocaríamos a Ala Negra Tormenta Boreal. Activamos el efecto de Ala Negra Tormenta Boreal. Y tiramos al cementerio a Sanga la Luna Menguante. Vale, una vez hecho esto ya tenemos a un nivel 8 y a un nivel 2. Vamos a por nuestro primer monstruito, ¿vale? Directamente. ¿Cuál va a ser? Pues muy sencillo. Vamos a ir a por Dispater. Ponemos a Dispater. Vale, pues ahora activamos el efecto de Dispater. Y nos traemos directamente a Ala Negra Samar la Tormenta. Que es un monstruo cantante de nivel 2. Y nos viene muy bien para hacer esto de aquí, chicos. Que yo sé perfectamente que esto mola mucho. Mola un montón, ¿vale? Sacar a este monstruo super mega invencible. ¿Habéis visto con qué facilidad lo hemos sacado? Sí, chicos. Con bastante facilidad. Ahora, en estos momentos, activaríamos el cofre. Bueno, pues ahora activaríamos el efecto Horus. ¿Qué es? Es. Descartamos. Envío una carta al cementerio. Vale, pues vamos a enviar directamente a esta. Y vamos a llamar a... Vamos a tirar al cementerio a lo que es Amset. Activamos otra vez el efecto del sarcófago. Y tiramos cualquier carta. Hay que descartar. Y tiramos directamente a Happy. Activamos efecto. A ver un momentito. Invocación especial. Y vamos a llamar a esta. Vale. Activamos otra vez el efecto. Descartamos. Y mandamos al cementerio. Invocamos. Y en este caso, pues bien, pues en estos momentos podemos traer directamente a lo que es el zombie vampiro, por poner un ejemplo, a lo que es nuestro campo. Activamos el efecto de zombie vampiro. Descartamos cualquiera. Vamos a ver, no. Descartamos esta. E invocamos de manera especial, pues un monstruo. En este caso, pues yo que sé, pues nos ha salido esto. Pues este mismo. Y automáticamente, después de esto, lo que vamos a hacer es con el monstruo del adversario y con el nuestro. Invocamos a pequeña caballera. Mira. ¿Habéis visto, chicos? Es que soy bueno. ¿Habéis visto cuántos monstruos he sacado ya? Y solamente en un turno. Activamos el efecto, evidentemente. Y descartamos, pues, bueno, le quitamos al adversario una carta. Miramos a ver, miramos a ver qué podemos encontrar por aquí. Podemos quitar una del cementerio o podemos quitar directamente una carta del adversario. O sea, que tenga en el cementerio que nos pueda perjudicar. En este caso, podemos eliminar esta de aquí para que no la pueda recuperar. O en este, o da igual. O sea, en este caso vamos a quitarle a su dama alpía. Y vamos a continuar con lo que es el combo. Invocamos a Zapdos. Devolviendo el remolino de pluma oscura a lo que es la mano. Volvemos a activar. Invocamos directamente a nuestro primer... ¿Cómo se llamaba este bicho? Dragón de Asarto. Soy muy malo, chicos, para dar los nombres. De verdad, lo siento mucho, eh. Lo siento muchísimo, pero soy muy malo para dar los nombres. Vale. Activamos el efecto de remolino. Y ahora... Nos traemos directamente al campo a lo que es a la negra tormenta. Borear otra vez al campo. 6, 7, 8, 9 y 10. Nos traemos al segundo a la negra tormenta. En este caso no vamos a poder traer TDs, evidentemente. Pero es que el campo que dejamos no hace falta que sean TDs. Os lo digo directamente. Y este sería, chicos, el campo. El campo que dejamos a día de hoy con lo que es nuestro Blackwing Horus. Blackwing renovado. Yo creo que posiblemente ahora sea mucho mejor que el vídeo que saqué antiguamente. Puesto que dejamos muchas cosas en el campo. Dejamos un monstruo invencible. Dejamos una interrupción. Dejamos a... A este bicharraco de aquí, que es brutal también. Y qué queréis que os diga. Este sería lo que es el combo de los nuevos Blackwing. Blackwing Horus. Es que voy a decir una cosa. Y la gente que me ha dicho... Arkhan, haz un tutorial de Horus. Es que Horus es un engine. Es un engine. No es un deck puro. O sea, como puro, como que no haría gran cosa. Pero siendo engine es muy poderoso, chicos. Se pueden hacer muchas cosas. Y evidentemente, pues ya lo veis. Ya lo veis vosotros mismos. O sea, el campo que hemos conseguido dejar. No solamente, evidentemente, no solamente. Porque con el estepedo, gracias a lo que es el sarcófago, nos podemos traer a SP, pequeña caballera, a lo que es el campo. Ya habéis visto cómo. Es muy fácil. O sea, sacas al vampiro y das las cartas que tienes que tirar. Y simplemente luego recuperas una del cementerio. Y entonces ya puedes acceder a pequeña caballera. Es tan fácil como eso, chicos. Tan fácil como esto. Este es el combo que... O sea, este es el campo que se deja hoy en día con lo que son los Blackwing. Que podéis dejar. O sea, yo directamente os he puesto aquí un combo. Y espero que directamente lo aprovechéis. Y espero que, oye, que igual que el anterior vídeo, que este vídeo también suba como la espuma. Puesto que, evidentemente, es una mejora de ese vídeo antiguo que tenía... Que tiene tantas visitas. Así que, con lo cual, chicos, aquí tenéis el vídeo actualizado. Y solamente lo tenéis que ver. Así que, con lo cual, chicos, vamos a continuar la partida. Porque me gusta terminarla. Y pasamos turno. Ese es el campo que dejamos. Activa el efecto. No. Vale, ya se ha comido unos cuantos dañitos. Y ya, pues, el adversario ha visto que... Que nasty del plastic. O sea, el adversario, la máquina, como que vosotros queráis llamarlo. Que no hay ningún problema. Se pueden hacer muchísimas cosas por aquí. ¿Qué podemos hacer aquí? Por poner un ejemplo. Bueno, pues, de momento, activamos el efecto. Y nos traemos a lo que es este bichito al campo. Este mismo. Da igual, si es que da lo mismo. Ponemos todos los monstruos en posición de ataque. Miramos que había alguna cosa. No nos interesa, evidentemente. No nos interesa nada. Entonces, con lo cual, pues, ya nos dedicamos a atacar. Atacamos, atacamos, atacamos. Y hasta luego, Lucas, chicos. Hasta luego, Lucas. Así es como funciona el nuevo deck Blackwing con Horus. Hay muchas combinaciones. Muchísimas combinaciones. Hay incluso un Madorche que también intentaré enseñaroslo más adelante con Horus. Y hay bastantes más, ¿vale? Que tengo que ir mirándola, a ver cómo funcionan y tal, para poder yo hacer vuestros tutoriales y que estéis a la última. Y, sobre todo, bien explicado en el manicomio de Arkham. Que creo que es uno de los mejores, de los mejores no, de los canales que mejor lo explicamos en español. Vamos a ver. Ya se sabe que yo soy una persona mayor y toda la historia, como decís todo el mundo, que soy un anciano y tal. Pero este anciano no explica tampoco el mal las cosas. Chicos, ¿qué decís vosotros? ¿Lo explico mal? Decidlo en la caja de comentarios. Y bueno. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Decidlo. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? El deck profile. ¿No es así? ¿Queréis el deck profile? Sí, queréis el deck profile. Pero yo también quiero algo, a cambio. Yo también quiero algo, a cambio. Puede, por supuesto. Yo quiero esto. Yo quiero esto de aquí arriba. Esto que se está viendo aquí arriba ahora. Esto de aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿No funciona? ¿Se ha roto? Uy, pues se me ha roto. Bueno, pues da igual. Bueno. No, me he equivocado. Me he equivocado, chicos. Un error lo tiene cualquiera. Esto de aquí arriba. Eso. Eso de aquí arriba. Chicos, dadle like. Suscribíos a mi canal. Y dadle a la campanita. Para que, estar informados. Venir a mis directos. Los directos del manicomio de Arkham. Que son muy entretenidos. Y aprendes mucho también. ¿Vale? Aprendes cómo pierde mucho el manicomio de Arkham. Cómo se enfada el manicomio de Arkham. Y oye, y muchas cosas más. Y luego, aparte de todo, un poco. Jugamos muchas otras cosas. No solamente jugamos Yu-Gi-Oh! Así que, chicos. Os espero ahí. Voy a deciros el Deck the File nuevo. Que tengo montado. Editar Deck. Y aquí tendremos pues lo siguiente. ¿Vale? Más o menos os voy a explicar un poquito la situación. Bueno. Tenemos a Oroshi. Que con ese se puede hacer el combo. De sacar a varios dragones. Como antiguamente. Porque se puede hacer también ese combo. Lo que pasa es que vuelvo a repetir. Yo prefiero el que os he enseñado. Porque dejo un monstruo invencible. Varias negaciones. Cobradores de impuestos. Y mucho más. ¿No? Como diría Jaime N. Entonces, con lo cual. Pues nada. Tenemos tres Maxi. Tenemos un Sagna. Tenemos tres a la negra bata del emblema del errante. Tenemos un Chinook. Que es una buena negación. Tenemos tres Ases. Tenemos un Zephyros. Que gracias a esta carta. Pues evidentemente consigues el segundo dragón. Un cobrador de impuestos. Tenemos tres Alanagueda Samar. Tenemos tres Sudri. Tenemos tres Simón. Y ahora viene lo que es la parte de lo que son los Soros. Simplemente tenemos tres Amset. Y tenemos un Happy. ¿Vale? Lo suficiente como para poder sacarnos a lo que es nuestro Vampirito. Directamente al campo. Vale. Tenemos tres Remolinos Oscuros. Tenemos dos Remolinos de Pluma. Y tenemos tres Sarcófagos. Muy importante, chicos. Porque hay que tener. Hay que intentar por lo menos tener esta. Sarcófago. O un Hamset. ¿Vale? Porque con Hamset te traes directamente al Sarcófago a la mano. ¿Vale? Entonces es muy importante. Tenerlo en mano. Las Jantas de Siempre. Lo que son Llamado por la Tumba. Designador Crossout. Y Infinito Temporal. Y tenemos también a Sombra Gemela. Pues para sacar nuestro tercer dragón. O cualquier otra cosa que veamos. ¿Vale? Es una carta también muy importante. En el deck extra. Pues hemos quitado alguna cosita. Del antiguo. Del antiguo que yo os enseñé en su día. Y hemos puesto pues lo siguiente. Nozun. La Luz de Estrella. Tenemos dos Tormenta Boreas. Tenemos un Alas Negras. Tenemos un Ardiente Dragón Oscuro. Tenemos un Amo de Armaduras Completa. Tenemos tres dragón de Asartos. Tenemos un Dispater. Evidentemente hay que tenerlo. Tenemos Ángel del Caos. Hay que tenerlo también chicos. Funciona muy bien aquí también. Tenemos un número 90. Tenemos un El Vampiro Zombie. Tenemos una pequeña caballera. Evidentemente esa carta hay que llevarla a día de hoy sí o sí. O sea, se pueden hacer maravillas con ella. Y tenemos a una Diosa del Inframundo. Por si el adversario nos deja un monstruo super mega invencible. Que no podemos pasarlo de ninguna manera. Pues lo pasamos con Diosa del Inframundo. Y sin ningún problema. Porque nos lo quitaba diamos de encima. Y bueno chicos. Eso ha sido todo. Eso ha sido todo. Recordadlo chicos, por favor. Suscribiros a mi canal. Me haríais un gran favor. Y nos vemos en el siguiente vídeo, directo, short. Es que hay tantas cosas buenas en el Manicomio de Arcan, chicos. Que yo no sé que estáis esperando a suscribiros. Y a venir a mis directos. Porque oye, hacemos unos directos muy entretenidos. Y muy simpáticos, la verdad sea dicha. Hablamos de muchas cosas. Y nos lo solemos pasar muy bien. Sin más chicos, un abrazo muy grande. Y nos vemos en el siguiente directo. Os quiero. Arcan. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Gracias.